Tiene un sistema de, primero de calentamiento, no sé si están notando el agua y el ambiente está caliente. Luego tenemos el área de filtrado, que está abajo, la sala de máquinas se llama. Tenemos filtrado, el calentado y la mezcla que se hace con cloro, con sulfatos, para mantener limpia el agua y hacer un proceso químico para que el agua no se desperdicie, no se bote y no sirva por el tiempo de unos 10 años. ¿Cuántos litros se sabe? Sí, más o menos, ha que ser una conversión de 2 metros por 50 por 25, y ahí sabemos la cantidad de metros cúbicos que vamos a tener y la cantidad. Ya, esto ha sido, el agua ha sido comprada, digamos, por cela, ha sido proporcionada por cela, y por eso es que no se desperdicie tanto agua. Al cabo de un mes, más o menos, se llega a desperdiciar alrededor del 5% del agua, por la evaporación. Entonces, el agua no se va a gastar, volverá a cambiar el año 2029. Más o menos, el 2029 se va a cambiar el agua, que en unos 10 años se muere el agua. Entonces, mientras tanto, vamos a mantener viva el agua con los productos químicos. Pero, en el 2029 vamos a cambiar el agua después de 10 años. ¿Cómo se genera la temperatura? A través de calentadores de gas. Ustedes saben que el gas que tenemos en Bolivia es barato. El calentador de gas hace que entre el agua fría, caliente el agua, sale a los filtros y sale a la piscina. Entonces, es un ciclo que va haciendo permanentemente. ¿Las 24 horas? 24 horas. Eso no para. Está calentando, está filtrando y está entrando a la piscina. Entonces, lo que se va a gastar es gas. En gas y en electricidad, la bomba que genera todo eso es la que genera ese costo tan alto que estábamos hablando. Pero, en nuestro caso, no es tan alto. Hemos hablado con la empresa, ellos hablan alrededor de 67.000 a 70.000 bolivianos por mes.